Saludos cilenos, espero se encuentren excelente, soy Gabriel Furi y bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título, en esta ocasión les mostraré como completé el evento de ellos, o también conocidos como Aliens, en Zelda Majora's Mask. Simplemente les recuerdo que hago directos en Twitch por si gustan pasar, como siempre, link en la descripción. Les aclaro que el fragmento que verán a continuación fue obtenido de mi guía para el 100% que ya tengo disponible en el canal, por si gustan verla. Terminé completando este evento sin tener a Epona, esto debido a que no me dio tiempo de conseguirla mientras iba completando otras actividades. Así tuve que completar el evento y por esto les traigo este video, sin más que decir, comencemos. Pero venga, ellos, los extraterrestres, llegan a las 2 horas y media de la mañana, ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo rapidísimo, venga. Tengo 50 flechas, entonces voy a tratar de no fallar ninguna. Debemos de hacerlo todo bien. Necesito que me enseñe jodidamente la canción de Epona, por favor. Ahora aquí tenemos otro, aquí. Ahora, el que está atrás de la casa, ahorita lo vemos, ¿no? Porque todavía no se ve, todavía no aparece en pantalla. Debemos de aguantar así, cierto. Hay que quitar el doble tiempo, eso sí. Ok, hay que quitar que el tiempo va lento, ¿eh? Eso sí es muy importante, se me olvidó decirles. Es que de verdad me distraje completamente con que Romani no esté el maldito juego me haya jodido de tal manera que no, no, de verdad. No sé por qué el maldito juego se tardó tanto hasta que fueran las 6 de la tarde en que apareciera el maldito primer lugar de los perros. Es que es muy aleatorio y me da asco. Vamos a ver si podemos eliminar a este y el que viene aquí. Por favor, ya déjame eliminarlo. Excelente. Ok, me quedan 35 flechas. Vamos a tratar de eliminarlos en lo que son las 5.50 am. Más o menos esa es la hora, como a las 5 y media ellos se van porque caen los rayos del sol. Tenemos que aguantar hasta que los rayos del sol regresen. Bueno, pues no vamos nada mal, pero desgraciadamente esto está complicado porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Estaría bien, ¿eh? Joder, cuidado con este alienígena. No debemos de dejar que ninguno llegue. Ok, nos quedan mis 3 flechas, así que vamos a tratar de aprovecharlas al máximo. Tú vete. Joder, ¿y este? ¿Y este también? Adiós. Y ahora este. Joder, no le doy. A este. Y este. Y este. ¿Y el que está atrás aquí en la casita nada? ¿Todavía? Bueno, ahorita lo vemos. Ok, nos quedan 14. Es que con el... Con Epona esto es más sencillo, ¿eh? Mucho más sencillo. Ahora hay que darle a ese. Joder, le di dos veces. Hay que tener cuidado con este, que se acerca demasiado. Y ahora nos vamos del lado izquierdo viendo quién viene. Maldición. Si necesitas a Epona, creo, ¿eh? Está muy difícil sin Epona. Porque si necesitas flechas. Ahora voy a bajar aquí. Necesito flechas, necesito flechas. Oh, por favor. No, se me ponen las flechas. Excelente. Pasé. Sin Epona, maldita sea. Y eso sería todo por este videíto. Espero les haya entretenido y les haya gustado. Obviamente puedes apoyarme bastante dejando tu like, tu comentario y activando la campanita para no perderte ningún nuevo video, obviamente. También puedes apoyarme bastante siguiéndome en mis redes sociales que en este momento se encuentran en pantalla y también se encuentran en la descripción de este video. Y puedes compartir este video si crees que a alguien más le pueda servir, obviamente. Para terminar, únicamente te recuerdo que ya está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si alguno de estos videos, alguna de las guías que tengo en el canal, alguna vez te ha servido, puedes apoyarme bastante si tú unes como miembro. Esto para que el canal se siga manteniendo a flote, obviamente. Cuídense bastante y espero verlos en el siguiente video. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Adiós, ilianos.